Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Les habla Miguel Ángel Rocha y como siempre espero se encuentren muy pero muy bien. Como sabrás o tal vez no, pues Banor te cuenta con un beneficio, una función muy peculiar, la cual nos permite realizar el reemplazo de nuestro plástico, de nuestra tarjeta, de nuestra cuenta de débito sin necesidad de acudir a sucursal o que le estén enviando a nuestro domicilio. En este caso vamos a poder adquirir el reemplazo directamente en una tienda de conveniencia que sería tiendas 7-Eleven o farmacias del ahorro por sólo $34. A mi gusto se me hace una excelente opción ya que digamos, por ejemplo, a lo mejor tu tarjeta se dañó y entonces pues el reemplazo en sucursal por daño está en aproximadamente $150. Entonces esta opción es mucho más económica o supongamos que a lo mejor ya se venció tu tarjeta. Entonces pues si bien el reemplazo en sucursal por vencimiento es gratuito, pues el acudir a sucursal se te hace mucho más complicado o gastas más dinero que adquirirla en alguna de estas tiendas de conveniencia. Entonces como te digo, a mi gusto se me hace una excelente opción cuando nos surge realizar el reemplazo de nuestra tarjeta, de nuestra cuenta de débito. Entonces en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo es la tarjeta, qué es lo que nos incluye y por supuesto el proceso de cómo asociar la tarjeta a nuestra cuenta de débito. Pero es importante que sepas que sólo vas a poder asociar este tipo de tarjeta adquirida en las tiendas de conveniencia en las siguientes cuentas. Cuenta enlace personal, mujer va norte y de nómina. Si tú tienes otro tipo de cuenta no vas a poder asociar este tipo de tarjetas. Digamos que tienes la cuenta enlace digital. Como te digo, no vas a poder asociar esta tarjeta a esa cuenta. Ahí sí o sí, si necesitas el reemplazo vas a necesitar acudir a sucursal o solicitar el reemplazo por teléfono y que le envíen a tu domicilio. Así que sin más que decir, vamos con el vídeo. Para iniciar rápidamente te muestro, aquí tengo mi voucher de compra. Yo compré la tarjeta en la tienda 7-Eleven. Como te digo, se puede comprar en 7-Eleven o farmacias del ahorro y en este caso el costo es de $34. En mi caso no hubo ningún problema. Cuando fui al primer 7-Eleven, ahí la tenían. No tuve que estarla buscando en varias tiendas. Tenían muchísimas tarjetas. Entonces yo pienso, verdad, que pues va a ser muy sencillo si la necesitas adquirirla en alguna de estas tiendas. Pero bueno, una vez que compramos nuestra tarjeta, esta nos la entregarán o viene más bien dicho en una bolsa como esta, completamente sellada. Es prácticamente idéntica a la que nos entregan en sucursal o la que nos envían a nuestro domicilio. Entonces pues vamos a abrir para ver qué es lo que incluye y cómo viene la tarjeta. Vamos aquí con las tijeras a abrirla. Ahí está. Vamos a sacar el sobre. Y bueno, pues esto lo dejamos a un lado. Y aquí tenemos pues nuestra tarjeta de débito. Como puedes ver, igual viene en su sobre, completamente sellada. Así que vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo de este lado. Ahí está. Vamos a sacar el tríptico. Y ahí lo tenemos. Completamente vacío. Igual lo dejamos a un lado. Y primeramente, bueno, aquí tenemos una publicidad. En este caso de la selección. De que pasemos la nómina. Y ya sabemos, ya sabes que pues Eva Norte es patrocinador oficial todo el año de la selección. Entonces lo dejamos a un costado. Y ahora sí veamos lo que nos interesa. En este caso, en un primer inicio nos da la bienvenida que con nuestra tarjeta vamos a obtener grandes beneficios y que vamos a poder pagar todo. Bueno, pues vamos a deshacer este tríptico. Y vamos a ver qué beneficios nos incluye. En este caso, nos dice que la tarjeta cuenta con tecnología de pago sin contacto. Que tenemos blindaje. Lo cual nos ayudará o nos protegerá contra fraude por robo, extravío o clonación. En este caso, que vamos a poder hacer disposición en cajeros automáticos. Y movimientos en corresponsales como Walmart, Chedraui, 7-Eleven y demás corresponsales. Bueno, pues ahora sí veamos lo que nos interesa, que es el plástico. Aquí lo tenemos. Vamos a desprenderlo. Viene un poco. Ahí está. Aquí lo tenemos. Voy a mover el tríptico para que puedas ver mejor la tarjeta. Y de igual le voy a quitar la pegatina para que veas bien la tarjeta. Así que no me despido. Ahorita regreso. Aquí de regreso ya sin la pegatina en la tarjeta para que puedas apreciar el diseño mejor. Como te puedes dar cuenta, pues a mí me vino con el diseño de la selección mexicana. Ya que como te lo comenté, pues Banorte es el patrocinador oficial de la selección. Y ahora con lo del mundial, pues supongo que sacó esta edición. Y si bien el mundial ya tiene un rato que terminó, pues se ve que aún está en circulación este diseño. Puede ser que a ti te toque otro diseño que vendrá siendo pues el rojo clásico. Pero bueno, en mi caso me vino este diseño. Me gustó bastante. Soy honesto, no me desagrada. Tiene un acabado mate texturizado. Tenemos lo que es el logo de pago sin contacto, su chip. Y como puedes ver, está respaldada por Visa. En este caso, el logo de Visa viene como texturizado, como en 3D, pero con un acabado metálico. Me gustó mucho. Como te puedes dar cuenta, no viene ninguna información impresa en la tarjeta en el frente, como los números de la tarjeta, fecha de vencimiento o CBB. En este caso, en el reverso, solamente tenemos la numeración de la tarjeta. Déjate muestro. Ahí está. Aquí tenemos los 16 dígitos de la tarjeta. Solo viene esa información. No viene lo que es la fecha de vencimiento ni el CBB. Esta información solamente la vamos a poder consultar directamente desde Banorte Móvil. Esto por seguridad para que así pues evitemos que los datos de nuestra tarjeta se comprometan más fácil a la hora de utilizarla en comercios físicos. Y bueno, pues igual aquí tenemos la banda de la tarjeta y eso en sí sería todo por el diseño de la tarjeta. Ahora pasemos a lo que es la asociación o activación de esta tarjeta en nuestra cuenta. En este caso, te comento rápido, vamos a tener dos maneras para poder asociar la tarjeta a nuestra cuenta. Primero, vamos a poderlo hacer desde Banorte Móvil o también directamente desde la página web banorte.com diagonal mi débito. En este caso, yo voy a hacer la asociación de la tarjeta por medio de Banorte Móvil, ya que considero que es la manera más rápida y segura de hacerlo. La verdad que es muy sencillo. Aquí tenemos los pasos. Solamente es seleccionar la cuenta y entrar a los ajustes. Elegir la opción de asociar tarjeta. Aceptar el aviso de activación. Capturar los datos de la tarjeta, que serían los 16 dígitos de la tarjeta. Confirmar, ingresar la firma y listo. Ya estaría lista para usar la tarjeta. Entonces, pues pasemos al proceso de activación o asociación de la tarjeta en nuestra cuenta de débito. Lo primero que harás es iniciar sesión en Banorte Móvil. Una vez que inicia esta sesión, vas a localizar la cuenta a la cual vas a asociar la tarjeta. Como te lo comenté en un inicio, solamente se va a poder en la cuenta Enlace Personal, Mujer Banorte y Denomina. Localizada la cuenta, vas a deslizar hacia la derecha y se mostrará el engrane de ajustes. Lo vas a seleccionar. Esperamos a que cargue. Una vez que carga, aquí ya tendremos las opciones y vas a seleccionar la que dice Asociar Tarjeta. Aquí nos indicará que una vez que asociemos la tarjeta quedará activada el mismo día, que nunca compartamos los datos de nuestra tarjeta. Entonces damos en Sí, Continuar. Nos pedirá que capturemos los 16 dígitos de la tarjeta. Como te lo digo, se ubican en la parte posterior o trasera de nuestra tarjeta. Vamos a ingresarlos. Ingresados, vamos a dar clic en Continuar. Vamos a esperar a que procese. Nos pedirá que ingresemos nuestra contraseña. Vamos a ingresarla. Ingresada, damos en Continuar. Esperamos a que siga haciendo el proceso. Y listo. Como puedes ver, me dice Operación exitosa. Tu tarjeta ha sido asociada y activada. Aquí ya nos viene la terminación de la tarjeta. Aquí nos indica que cuando lo necesitemos revisar los datos de nuestra tarjeta, lo podremos hacer desde los ajustes. Información de tu tarjeta. Ahorita te muestro. Y bueno, voy a dar clic en Finalizar. Aunque aquí ya puedes ver que me da Ver datos de la tarjeta, yo voy a dar en Finalizar. Pero antes voy a hacer una captura de pantalla. Siempre recomiendo hacer capturas de pantalla para tenerlas por cualquier caso, por cualquier aclaración. Pero bueno, damos en Finalizar. Voy a deslizar entonces a la derecha. Como nos decía, ir nuevamente a los ajustes de la cuenta. Información de tu tarjeta. Esperamos a que cargue. Ingresamos nuestra contraseña. Ingresada, damos en Continuar. Y listo. Pues aquí ya se muestra toda la información como la fecha de vencimiento, el CBB, los datos de nuestra cuenta y demás. Y bueno, pues en sí esto sería todo. Como te digo, pues ya la tarjeta estará lista para utilizarla una vez que la asociamos. Me despido. Espero te haya gustado. Si tienes alguna duda, por favor, déjamela en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.